A un tipo que dice ser el presidente o el director de la Singularity University de California. Esta Singularity University se dedica a construir un futuro en el que la muerte no exista. La tesis que ellos tienen es que en el año 2045 la muerte habrá sido vencida, habrá sido derrotada. Y los seres humanos ya decidirán ellos si quieren o no morirse. Ese es un poco el planteamiento que hace la Singularity University. Y les pagan por eso, por pensar eso. Claro, es que vamos a ver, a ver, María, todo esto tenéis que ponernos en situación. ¿Qué me da la risa, Julio? Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, tienen más dinero que el Estado español. Pero eso hace que sean gilipollas o que tengan que hacerlo. No, eso hace que sean poderosos. Eso hace que para ellos morirse sea un horror. Claro, ya. O sea, ¿cómo te vas a morir, macho, teniendo 200, como Elon Musk, 270.000 millones de dólares en tu cuenta corriente? ¿Cómo te vas a morir, tío? Es que da mucha pena. Y si tienes ese dinero, ¿cuál es tu planteamiento? Oye, yo no me quiero morir, tío. Yo quiero ser inmortal. Porque además, claro, voy a ser inmortal siendo el tío más rico del mundo. Claro. O sea, oye, no me dirás que como aspiración y como ilusión y como... Es la pena. ¿Alguna película de James Bond? O al Disney, que no le fue más acogelón. Hay alguna película de James Bond que va por ahí, creo, ¿no? Sí. La última fallección... De todos modos, hubo un señor que inventó, el padre de Apple, ¿cómo se le llamaba? Padre de Apple. Apple, sí, Apple. El primer CEO y padre de Apple. Sí, sí. Que se murió. Este hombre, en un momento determinado, explicó lo que bien que le había ido cuando llegó a la conclusión de la muerte y cada mañana o cada noche se preguntaba, se examinaba a la luz de que sí iban a morir. Bueno, este no era gilipollas, esos que has hecho tú todos. Y lo malo es que el singularity es el transhumanismo, ¿no? Que le llaman, el transhumanismo va a trascender el ser humano a que viva todo lo que pueda. Es que va a beneficiar a una parte pequeña de la sociedad porque nadie se puede pagar unos nuevos huesos de acero, de no sé qué, hacerte tu cuerpo robótico. Eso es para una pequeña parte de la sociedad. ¿El resto? No, pero una prótesis de cerámica, sí. Es como que se congelaba. Te referías a Steve Jobs. Steve Jobs. Don Javier Luzón lo explicaba muy bien el otro día en el programa que tuvisteis el viernes, cuando explicaba lo del psicosoma y el alma. Es decir, en el psicosoma pueden trabajar lo que quieran, en el alma, olvídate. Ahí, ahí, ahí. En el alma, olvídate. Lo que hace que un trozo de materia... Es única, irrepetible e intocable. Sí, pero lo que hace que un trozo de materia... Vamos, es una prueba muy simple, ¿eh? O sea, tú coges cualquier ser vivo, me da igual que sea un árbol, que un gato, que mi abuela, me da igual. En el instante que se mueren, sumas medio, mili... Dividilo en lo que quieras en segundos, la materia es la misma. ¿Vale? Sigue habiendo el mismo carbono, el mismo hidrógeno, el mismo oxígeno. Nosotros con esto es igual. ¿Por qué se ha muerto? Yo no lo sé. Pero ahí ha desaparecido algo. Hay quien le llama alma. Y eso se va, ¿eh? No se queda. Y si se va, se muere el bicho. Si ya se la me lo más... No hay un orden superior. O Rita Alcantara... No, no, pero que sí. Que hay un orden superior que ha desaparecido. Pues nada. Con lo cual pueden perder el tiempo con la inmortalidad que van viendo. Es que en el ataúd no le puedes meter todo lo que tienes. No te cabe. Bueno, solo intentaron los faraones y mira cómo acabó. Sí. Sí.